Este 23 de abril, Día del Libro, no lo podíamos pasar por alto, así que nos fuimos detrás del escritor Carlos Luna, autor de la obra Debajo de la Cama, para conversar con él lo que significa ser escritor en Nicaragua. Es un reto, es un reto para publicar. Escribirlo lo podemos hacer siempre, pero que nos lean es el verdadero reto. ¿Y será que Nicaragua es fuente de inspiración para los escritores? Nicaragua nutre bastante para inspirarte a escribir, para inspirarte a describir la sociedad en la que vivimos. En mi literatura influencia el entorno nicaragüense, la sociedad y también el desarrollo que estamos apenas experimentando. Cuando le preguntamos sobre la industria literaria en Nicaragua, esto nos respondió. Me gustaría decir que creciendo, pero la verdad es que está un poco también limitado. La gente generalmente casi no le gusta leer. Bastante enfocada tal vez a la literatura, lo que se llama la literatura light o la literatura de moda. Sí, creo que siempre hay gente que lee, hay gente que está preocupada por conocer a los autores nuevos, a los autores emergentes. Pero, ¿qué pueden hacer los escritores para atraer más lectores? Seguir escribiendo, seguir escribiendo y tratando de conectar con la gente. ¡Gracias! ¡Gracias!